Estamos en las predicciones de Claudia Contreras con horóscopos pero estamos jugando con estos cuencos hindús para romper la armonía y pedir con el sonido que las cosas se atraigan mi leoncillo, con sentido de la vida y del amor en cuanto se pegue en un cuanco se empieza a girar y la energía empieza a fluir con la esperanza de que las cosas ¡ay caramba! que las cosas se logren y te venga amor, dicha, felicidad, dinero y esperanza en todo lo que quieras para este 2014 y vamos con nuestras predicciones para ti mi quedo Leo después de haber puesto este cuenco de sonido, de emociones porque a ti te encantan esas emociones tú te erizas a escuchar una buena conversación o un reencuentro con tu gente querida vas a estar muy platicón, muy chanchualón pero sobre todo muy acertado agarrando lo bueno de la vida y logrando las cosas que quieres vienen contratos importantes, un dinero favorable para ti Leo pero luego a veces como que queremos el dinero fácil cuidado con esas trampas vienen oportunidades buenas pero no te metas en proyectos que sean truculentos vienen cosas interesantes y el amor está de rechupete en este año ¡Leo!